Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy, después de 4 días sin grabar a los pollitos O 3 días atrás, no le hemos grabado a los pollitos No les estaba mostrando como están yendo Y por acá están, como siempre Acá están ya los franceses, espagipollos Y por acá tenemos a los criollos Amigos, hoy les quiero traer información de último minuto De última hora Es que ya hay un primer pollito que se ha muerto Que ya se ha ido al otro mundo Y adivinen de qué raza es Por acá tenemos raza pavipollo y francés Por acá tenemos raza criolla mejorada Y pues déjame decirles Que ya la raza que se acaba de ir El primer pollito que se fue Fue de la raza Papi, no perdón De la raza francesa amigos Vamos a contabilizar Recuerden que eran 5 franceses 5 paipollos 1, 2, 3 y 4 Solo nos quedan 4 franceses Y por el momento ha sido el primero El primer caído de esta racita francés Yo hace mucho tiempo ya La anterior cuando compré Se recuerdan que también tenemos gallinas y a franceses De 2, 3 meses Yo ya me había percatado Que esa racita es una de las que Son bien débiles a temprana edad Por lo menos cuando son pequeños Necesitan como que No sé cómo llamarlo Ya que yo anteriormente A los más débiles miraba a los paipollos Pero tal vez esta vez No sé qué pasó Pero ya no El pollito francés De color negro Se nos fue Es un pollito negro Por eso acá ya solo quedan 9 Y como les digo amigos Va a ser normal tener pérdidas 1, 2 Incluso hasta 4 o 5 Pero que ya se te muera la mitad Que se me muera la mitad De esto que están viendo acá Que se me muera la otra mitad Que están viendo allá Pues ya eso no es culpa de los pollitos Eso va a ser culpa mía Por eso les digo Como están viendo Todos están bonitos amigos No sé qué pasó con el pollito También fue el más pequeñito Ahorita fíjense Todos están bonitos Por acá igual tomando su bonito amigos Todos bonitos Pero como les digo Eso ya ha escapado de nuestras manos Del pollito francés Y aparte es como que ya Anteriormente cuando quería también Los pollitos como les dije Los franceses eran como que Se miraban los más débiles Como que Si tú comparabas con las otras razas Eran los pollitos más débiles Que parecían que se van a morir Incluso todos Así que amigos Ya vamos descifrando La primera semana de vida Por lo menos ya podemos observar Ya podemos analizar Cuál de los pollitos No conviene por el momento Y pues ya informarles Que tenemos un caído Que es el francés Así que amigos Por el momento Solo es eso No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse